Hola chicos, hoy vamos a jugar un juego que me recomendó Mr.Danny Uno que se llama Linterna Funi, que acá lo tengo Vamos a darle like porque sí Ok, recién acabé de ver el video y le comenté que lo voy a jugar y voy a grabar un video Ok, vamos a jugarlo Vamos a ver Creo que este es algo bueno porque se ve algo sencillo Algo muy bueno que se presenta acá, ok El juego se trata de agarrar las cuatro linternas de las cuatro banderas y cuidar y así ya no Y así ya no Ahora, ahora, el juego se trata de agarrar las cuatro linternas de las banderas Las cuatro linternas de las banderas Ok Bandera dos Bandera tres Bandera cuatro Bueno, espero chicos que les hagan gustado y vamos a ir... Jueguen el juego de Mr.Danny Y no sé si va a ser un nuevo juego Si estás mirando este video, mañana por favor haz un juego de terror Que ya saben que acá seguro le gustan el terror No, no chicos Por favor, haz un juego de terror Mr.Danny Por favor Bueno Adiós chicos Adiós chicos Adiós jak Gracias.